Que gusto estar nuevamente en San Pablo del Monte, que hoy estamos aquí para inaugurar esta unidad de bienestar para tu nutrición. Decirles que este comedor, pues queremos que ayude a varias mamás. Si vinieran todos los días a comer una mamá con dos hijos, les alcanza su tarjeta para venir a comer diarios la mamá y los dos hijos sin tener que hacer otro gasto. De acuerdo a la última medición de la pobreza emitido por el Coneval, en el estado de Tlaxcala, tres de cada diez habitantes no cuentan con una alimentación nutritiva y de calidad. San Pablo del Monte es uno de los cuatro municipios con mayor número de pobreza en el estado y es por eso que aquí colocamos la unidad de nutrición. Acciones como estas muestran que las intenciones de servir al pueblo son reales y no son solo promesas. El compromiso con la salud, con la nutrición y calidad de vida son ahora una realidad, gracias a un gran equipo de trabajo quienes felicitamos y reconocemos. Que gusto estar nuevamente aquí en Calcula Alfa. Y que hoy en esta inauguración que la licenciada Lorena tuvo a bien en este nuevo proyecto. En el que el gobierno del estado y la Secretaría de Bienestar del estado de Tlaxcala ponen en marcha el programa Bienestar para tu Nutrición. Estas unidades están ubicadas de forma estratégica de acuerdo a los indicadores del Coneval y del INECU. Los comedores para tu nutrición, pues entre mejor nutrida están los niños, los adultos mayores, pues menos deficiencias inmunológicas y mejor estado de salud tienen todos ustedes. Quiero decirles que este año vamos a invertir en Calcula Alfa 25 millones de pesos para dejarla muy hermosa. Calcula Alfa tiene que ser la puerta grande por la que entran muchos para Tlaxcala. Gracias por todo.